La separación de Tom Cruise y Katie Holmes ya es una realidad. Solo dos días después de hacer público su divorcio, hemos visto como la pareja formada por Tom y Katie ya viven cada uno por su lado. Katie ha comprado un apartamento para ella y para su hija Suri, y Tom se encuentra en Islandia rodando su nueva película. Según informa la publicación Tien Set, la actriz compró una casa dos semanas antes de separarse de su marido, y ha pasado los últimos días entre esta nueva propiedad y otro apartamento que compartía con el actor. Eso sí, siempre acompañada de su hija Suri, a la que no quiere dejar con su padre bajo ningún concepto. En cuanto a Tom, se le ha podido ver a bordo de un helicóptero que despegaba del aeropuerto de Reykjavik, en Islandia, hacia un destino que por el momento desconocemos. Parece que para pasar estos duros días el actor se ha refugiado en su trabajo y no quiere pensar en otra cosa que no sea la película que está rodando Oblivio, la cual podremos ver en la gran pantalla el próximo año. Tom y Katie anunciaron su separación el pasado viernes, aunque según señala la prensa estadounidense al completo, la decisión nació única y exclusivamente de Holmes, quien argumentó diferencias irreconciliables.